Por fin se entrega la obra en el aeropuerto Antonio Nariño. La estrategia contra el microtráfico en Iviales está funcionando y el gobierno de Duque dice que Bogotá debe asumir la logística de la micro. Después de seis años desde que inició la remodelación del aeropuerto Antonio Nariño, se entregará este fin de semana. El costo total de la obra fue de 119 mil millones de pesos. Sin embargo, para algunos analistas, la intervención del aeropuerto que sirva pasto ha sido una de las obras más costosas, demoradas y mal planificadas en la región. La estación de policía de Iviales logra los siguientes resultados en los operativos. La captura por el delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes en el barrio San Felipe, en el parque San Felipe, en la carrera 2 con calle 22 y en el barrio La Laguna. Todo esto en el marco de la estrategia contra el microtráfico. El Ministerio del Interior aseguró que responsabilidad de los entes territoriales garantizar las medidas sanitarias y coordinar los planes de movilidad y de logística de las marchas. La alcaldesa de Bogotá insistió al diálogo y aseguró que otra marcha que llegará a la capital es contra el gobierno.